Quedan legalmente juramentados y juramentadas. Con esas palabras, la ministra de Trabajo, Sandra Guevara, juramentó a la nueva representación sindical frente al Consejo Nacional del Salario Mínimo. Wilfredo Berrillos y Marta Saldaña son propietarios, mientras que los suplentes son Armidia Franco y Ovidio Hernández. Pero su elección fue criticada por la empresa privada. La ANEP argumenta que durante el proceso de selección hubo inconsistencias. Que siguen utilizando la matonería institucional en contra de la ley, siguen utilizando el fraude para realizar procedimientos. Específicamente nosotros hoy denunciamos toda una serie de irregularidades, ilegalidades y arbitrariedades que se dieron en la elección del Consejo Nacional del Salario Mínimo. Pero Sandra Guevara no tardó en responder a los señalamientos. Ella enfatizó que no se cometió ninguna irregularidad en el proceso de elección, incluso contraatacó añadiendo que la ausencia de la representación de la empresa privada podría caer en desacato y no descartó acciones legales. Lo que puede suceder es que haya un desacato y por desacato sí ya puede llevarse a cabo un proceso en el que si no se hacen presentes, pues esperaríamos que, bueno, se aclare y que se dejen de hacer manejos irresponsables en los que no se cite cuáles son esas irregularidades. En medio de estas acusaciones, los representantes recién electos tampoco desaprovecharon el momento y criticaron a la gremial de empresarios. ¿Por qué la injerencia por parte de la ANEP ante los trabajadores? Nosotros estamos representando a todo el sector laboral. En partidas en el país el movimiento sindical no había participado de ellas porque el resto de organizaciones sindicales no participábamos porque era ir a perder el tiempo definitivamente. En esta polémica elección todavía hay mucho camino por recorrer. Tanto las representaciones de la ANEP y el gobierno podrían iniciar acciones legales, pero una de las deudas del consejo es la aprobación de un aumento al salario mínimo. Con imágenes de Gonzalo Tejada informó Inmar Batres.